¡Hey! Hola a todos, aquí el MetaKirby en un nuevo video de Kirby Triple Deluxe, la nueva serie de Kirby que voy a subir. En este caso vamos a iniciar con un nuevo juego. ¡Hasta la próxima! 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 Que mal no lo puedo atraer lo suficiente Tenemos esta aquí Se rompe Y todas las piernas solares Recuperadas Que bien A ver aquí Si quiero obtener la calcomanía dorada La tenemos que llevar hasta acá Para que prácticamente destruya El muro Y ahí obtenemos la insignia dorada Y muerto A los Smash Bros Ya nos matamos a dos Y a ver Solo queda el tercero Mierda A ver Creo que ya le atrampé El patrón Al jefe Listo Prácticamente no me he hecho daño En toda la zona Eso es bastante bueno Y acabamos el primer nivel De este juego Viene el UFO Y nos da dinero Y comida Todo muy normal Obtuve el llaveo de X-Knight La varita estelar No había Ah La varita estelar Creo que era el dorado Voy a ver si me puedo acabar El primer mapa Ahorita Así en modo Spin Run Este aquí Básicamente este truco Te ahorra tiempo El tiempo El tiempo que tarda en El tiempo que tarda en En absorber al enemigo Eso te lo ahorra Por lo cerca que estás Chale A ver Usar esto con el giroscopio Esto está A la mierda Prácticamente había Casi volteado La 3DS Pero Bueno Supongo que no podía Echar tanta agua Voy a intentar obtener Todas las piedras solares En cámara Pero si no las puedo obtener Pues Bueno Las obtendré Fuera de mierda Fuera de cámara Ah mira Las obtendré Fuera de cámara A ver A ver Podemos ir Vamos por el llavero Hacia ahí Perfecto Piedra solar Rompemos las rocas Y no Mira Bien Nos vamos volando Y la puerta J De momento me quiero usar el látigo Estas habilidades se pusieron en Kirby De De Wii Pero bueno Como Como yo no tengo el Kirby de Wii Tal vez algún día Lo pueda conseguir Pero No sé No sé Tal vez algún día Lo pueda conseguir Pero no sé si Espérense Espérense Poco más Y ahorita Ya Todo esto Todo esto Obtenemos la llave Y la tercera Piedra solar Bueno Como iba diciendo Tal vez pueda conseguir el Kirby Return to Dreamland Pero no sé Bueno No sé Más bien No sé si pueda Uno Encontrar el Kirby Mierda Si pueda conseguir el Kirby Return to Dreamland Pero si puedo Voy a hacer una serie Hola Hola Waddle Dee Chale Bueno Vamos a probar con fuego Que hace mucho que no lo Que no es de mis habilidades preferidas Lo que me gusta Es la habilidad de fuego Era Yo antes La podía usar Yo antes solo la usaba Así Y así Pero después me di cuenta Al ver Al pulsar el Start Que podía hacer Tanto esto Pueda exhalar más fuego Como podía exhalar menos fuego Y convertirme en una bola de fuego Bueno Bueno No No Vuelve el fuego Así Dash Pero Sino Prenderme el fuego Como una fogata Uh Perfecto Pum 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 Genial Nos curan todo Nos dan insignias Y nos dan dinero Lo mejor Mira Kirby Llama De Kirby's Ahí decía el nombre Pero creo que era Kirby 3 Bueno no 3 Sino que Bueno no me sé explicar No creo que si era Kirby 3 No sé Era para un juego de SNES Que parecía acuarela Creo que era De hecho espérame una cosa Quería ver como podían captar esto Como captaban el audio Chale No me comien los plátanos Ay Se me apagó la pantalla de la compu Ahorita lo que estoy haciendo Para grabar este juego Es proyectar La pantalla de 3D A la compu Así que Si ven que en ocasiones Se pone negra La La pantalla O se pone más oscura Es por eso A ver si me puedo completar El primer mundo Sin A ver si me puedo completar El primer mundo Completo Bueno Completo En el episodio de hoy Espera un momento ¿Por qué me pondrían una? Ah Lo estaba cubriendo Ah mira Había una Ahí Ni la había visto Un llavero Perdón Un defecto De la 2DS Que le veo Es que Al tener las bocinas Abajo Y no No sé Es que no siento Que tenga la suficiente Potencia De sonido Nice Y ya Solo destruyo Estas dos Y Pum Acabado Primero No hay por esto Después Vamos a matar Estos Yo tengo El poder Carne Mierda Creo que no debí Lanzarme a eso Por carne Entro aquí Que hay Una estrella Pues vaya Bien A la primera La verdad Es que me sorprende Entro y Listo Básicamente Si eres Principiante Fuego Es una De tus mejores Opciones Ahora nos toca Usar la Hipernova Pam Había algo Entre los bloques No sé Ay perdón Vaya tuberías Aquí hay algo No Me pregunto Por qué hacen eso Por qué te atacan Y no se quedan Mirándote Sino que No hacen nada Bueno Se voltean Para que los puedas Matar Y aparte Cómo Llegarán Cómo habrán Llegado a ese Trionco Se habrán Quedado ahí Por siempre Lo que les dije En el primer Capítulo No En En el primer Nivel Que podían Hacer la bola Hasta acá Atrás Y Pum Lo destruía Porque aquí No Si lo hubiera Bloqueado Bloqueado No No podría Haber obtenido Este Este Trozo Vamos por la puerta Y bueno Yo creo que el jefe Y el Próximo capítulo Es el jefe Y la entrada Al segundo Mundo A ver si A ver si Tengo tiempo De grabarlo Ahorita Y O lo grabo Ahorita seguro Voy a grabar El primer capítulo De Kirby De Monster Hunter Si puedo Si puedo Voy a grabar El No Tal vez Bravo dos De Kirby No sé Pan 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 Muerto Entramos aquí Ah ya A ver prima Vamos a ver Vamos a identificar Todo el mapa A ver ahí Se nota que se puede sacar algo Ok Nos comemos El fondo Recupero Todas las estrellas De hecho A ver si puedo Hacer No sé Juego extra Mierda Uh la estrella triple De Kirby Y los Se como se llama En inglés Ese juego Kirby Squid Squad Pero no sé Como se llama En español Bueno Yo creo que En el siguiente capítulo Podríamos Vencer al jefe Y hacer la fase Y ex O especial Me refiero cuchillo Todas las habilidades Ya las he usado En el capítulo De hoy Oh no Mierda Mierda ¿Qué? Y ahora a usar Esta De hecho Creo que la única habilidad Que no he usado En el capítulo De hoy Ha sido Látigo Si la veo En la fase Especial Voy a ver Si la puedo usar Porque yo creo Que me da No, no me da tiempo Suerte que esto Puede cortar El Cortar Plantas Los ensarto Como brocheta Y los Mato No Mierda No puedo volver Bien Supongo que En este episodio Se acaba El capítulo Mira Ahí está Ahí está Pinchos Que Personalmente Es la habilidad Que menos me gusta A ver Mierda Lo penetro Y lo mato ¿Dónde está Ahí Ok Ahí está La estrella Pero ¿Cómo Entro La estrella? Pues Supongo que Este nivel No tendrá Todas Cosas Piedros Solares Perdón Pues Vaya Me sabe Muy mal Esto Juega Con un Efecto 3D Chale Ah No Mira Estaba Bien Aquí Bajo Los Enzarto Como brochetas Los Se Destruyen Nice Muerte Ay Dios Hay Juegos Muy Malos Donde No hay niveles Donde esto Te lo hacen llevar Con una llave Si te golpean Puedes Perder la llave Y el objeto Bueno La llave La pierdes seguro Pero la habilidad No sé Nunca me había percatado De eso Ay no Ok Aquí hay que ir Con mucho cuidado Porque puedo perder La llave Y la habilidad Que tengo La llave Y la habilidad Se destruyen Al tocar Los pinchos Por alguna razón Bien Yo obtuve Las dos Últimas Solo Solo me queda La primera Ah mira Aquí Hay muchas Cosas Que me estoy Percatando Que no había Visto Muerto 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 Y Nos vamos Allá Saquese a la verga Penetramos a la campana Y Oh dios Eso no son Nada Bien Quiero mi fuego, quiero mi esposa Quiero mi esposa, quiero mi esposa, quiero mi esposa Espero que les haya gustado el video, dejen su like, comenten y hasta la próxima Adiós